listo ya estamos al aire estamos al aire otra vez otro cool life de UX Cool Academy es un placer estar acá con todos ustedes ¿cómo estás Manu? ¿bien o qué? muy bien hermano, con mucho calor por acá en esta ciudad de Medellín ¿cómo está Bogotá por allá? si acá yo tengo calor, no me imagino cómo está en Medellín fregadísimos, estamos jodidos Felipe, entonces han sido unos días muy calurosos por esta zona del país bueno y empecemos ahí vamos a colocar zonas 7 y un minuto, entonces anunciarle Felipe a la comunidad que empieza a conectar ya tenemos casi 11 personas conectadas que vamos a dar una esperita como siempre, 10 minutos de Gabela de Gabela, ese término se usará también en otros países no estoy seguro vamos a dar 10 minutos de espera para que lleguen las personas que a veces llegan tarde, subió de 11 a 38 en un momentico wow, yo sabía yo sabía, Floren pintaba para muy bien en redes sociales, Floren tuvo muy buena acogida entonces vamos a esperar vamos a dar 9 minutos de espera porque ya son las 7 y 1 y empezamos así es, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? como para que ustedes sepan mientras esperamos les vamos a dejar como un par ahí de videitos de UX School Academy para que los vean mientras tanto vayanos escribiendo los que ya se han conectado en el chat de dónde se conectan si son nuevos en estos espacios si son nuevos escríbanos la letra N o soy nuevo y de dónde vienen cómo conocieron UX School y ya en un ratito nos vemos ¿listo? chao, chao chao, chao en este video te voy a compartir 5 razones por las cuales puedes utilizar Trello para el trabajo colaborativo Hola, soy Beto Maldonado co-founder de UX School Academy y GrowMarketing.mx Trello es una herramienta digital que utiliza el método Kanban un método que fue creado por Taishi Ono de la empresa Toyota alrededor de 1950 Kanban es una palabra japonesa que significa tarjeta este método nos permite ver cómo una actividad va pasando a lo largo de todo nuestro proceso de trabajo La primera razón es su plan freemium es un plan con el que puedes comenzar completamente gratis a utilizar grandes funcionalidades de esta herramienta puedes crear hasta 10 tableros Kanban y agregar a muchos miembros de tu equipo con lo que puedes empezar a gestionar tus proyectos colaborativos Razón número 2 a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que muchos equipos de diferentes empresas aún con base tecnológica no utilizan un sistema digital de gestión colaborativa o algunos lo usan mal entonces si en tu caso todavía no utilizas un sistema y tienes varias opciones te voy a dar este consejo busca la herramienta que más integraciones tenga Trello por su parte tiene integraciones con otras herramientas fabulosas como lo son Zapier Google Calendar diversos CRM de manera nativa o puedes integrarla con otras a través de Zapier esto va a aumentar la productividad de tu equipo Razón número 3 Trello con sus tableros Kanban te permite crear tarjetas según tus actividades asignarles miembros responsables fechas de vencimiento etiquetas según tus necesidades y hasta priorizarlas eso te permite dar un seguimiento oportuno de tus tareas y las de tu equipo para lograr tus objetivos Razón número 4 Personalización Entrello puedes personalizar tus tableros con una imagen de fondo para tu inspiración para identificarlos o para dar identidad a tu equipo de trabajo también puedes quitar cambiar agregar las columnas según tus procesos de trabajo según te convenga y asimismo a tus tarjetas puedes personalizarlas con la información que tú requieras y hasta poner una imagen para clasificar o identificar esta tarea por fin llegamos a la razón número 5 y esta es la app móvil créanme que la app móvil de Trello es muy buena puedes hacer el drag and drop de las tarjetas con tus dedos de manera sencilla y así puedes dar seguimiento a tus proyectos en donde quiera que estés así que si ya eres usuario de Trello espero le estés sacando el máximo provecho y te estés sirviendo tanto como a mí y a los equipos en los cuales he colaborado y si no o quieres profundizar al respecto te invito a la quick class Trello para gestión de proyectos colaborativos si quieres más información ve a UXchool.academy y únete a nuestra academia Hola soy Felipe Beltrán el CEO de UXchool Academy hay un montón de gente que todavía piensa que el diseño de experiencia de usuario tiene que ver con pantallas bonitas y fáciles de utilizar y se alejan un montón de la realidad porque tiene mucho más que ver con la forma en que nosotros los seres humanos interactuamos con nuestro entorno te invito a que leas el libro La psicología de los objetos cotidianos primero porque encontrarás una cantidad de estudios y casos aplicados desde los cuales se puede entender cómo el ser humano interactúa con los objetos y con el entorno en su cotidianidad segundo porque además de eso también podrás identificar cuáles son los rasgos o cuáles son los factores más relevantes en los objetos de nuestro entorno y de nuestra vida cotidiana que hacen que sean más claros y fáciles de entender tercero también vas a encontrar esto mismo pero pensando en las acciones que ejecuta el ser humano utilizando los objetos de su entorno cuarto también vas a encontrar algo supremamente relevante dentro de la interacción que tiene la persona con su entorno y son unos principios que nos ayudarán a identificar qué hace que un objeto un producto o un servicio sea claro sea fácil de utilizar sea entendible y sea concreto y quinto pero no menos importante vas a encontrar una cantidad de alineamientos rutas caminos y pautas que te ayudarán a ser un excelente diseñador de experiencia de usuario y un excelente diseñador de soluciones ahora te invito que ahora mismo salgas corriendo a conseguir el libro la psicología de los objetos cotidianos porque de seguro va a ser de muchísimo valor para tu proceso como diseñador de experiencia de usuario y casi que es un obligado en esta industria bueno estamos a unos minuticos de empezar no desesperen ya casi tenemos a floren con nosotros en tres minutos en tres minutos vamos a poner un video más y luego llega floren listo ya nos vemos pues bien las respuestas a esas y muchas más incógnitas las vamos a encontrar en este libro Sprint el método para resolver problemas y probar nuevas ideas en tan solo 5 días a 4 días en la versión 2.0 Hola mi nombre es Andrés Vargas alguna vez has tenido una idea fantástica para una aplicación o un producto pero no sabes por dónde empezar a desarrollarlo o tal vez has estado en un proyecto en el que los equipos de diseño y desarrollo están atascados en una funcionalidad que no saben muy bien cómo fabricar cómo construir o tal vez has tenido un cliente que va a lanzar al mercado un producto o servicio pero te pide que hagan unas pruebas preliminares para saber qué tan viable o rentable es pues bien las respuestas a esas y muchas más incógnitas las vamos a encontrar en este libro sprint el método para resolver problemas y probar nuevas ideas en tan solo 5 días a 4 días en la versión 2.0 a lo largo de este álbum te voy a estar explicando qué es un sprint de diseño vamos a ver qué características tiene cuáles son las actividades que debes realizar como moderador o como moderadora a lo largo de los 5 días o los 4 días que duran las sesiones además de cómo ejecutar estos ejercicios que nos van a ayudar a que todo el equipo arme sus ideas de una manera mucho más efectiva eficiente y al final tengamos un prototipo que podamos probar con usuarios reales ok entonces te invito a que escuches conmigo este álbum de sprint y espero que tengas muchas dudas para resolver al final un abrazo bueno pero hola listo perfecto y ahora sí no me veía yo ya estaba preocupado yo ya no sé ni qué ni qué esperar de este computador cualquier cosa puede suceder pero pero perfecto no estaba estaba aquí riéndome Felipe de los comentarios de las personas que han hecho por acá en el chat mientras teníamos los videos y quiero que hablemos al respecto un poco de esto porque mira que por aquí nos escribe un una persona ya se me perdió el comentario con un término ya mira es que changui 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 o changui no sé espere que me equivoque con la pronunciación me parece que es changui ok posiblemente sí por la U seguramente es como para el término de Gabela posiblemente se dirá changui de pronto Floren si nos puede aclarar ahorita ahorita con Floren determinamos este tema sí mejor para ver cuál es el uso correcto ya aprovechando que el tema es pertinente bueno y qué había más bueno y leyendo los países tenemos gente de Guatemala Aníbal que nos acompaña desde Guatemala Santiago de Chile Leo de Argentina entonces tenemos aquí una buena presencia de personas de Bogotá veo usuarios veo usuarios nuevos yo ya me voy aprendiendo los usuarios de YouTube de tanto verlos me los voy aprendiendo entonces veo usuarios nuevos entonces me alegra demasiado saber eso chicos muchas gracias por esos espacios sabemos que gente ha llegado a través de Slack de Facebook de grupos de WhatsApp no sé volante de donde nos posiblemente boca a boca nos escuchó en algún lugar en algún podcast entonces agradecemos que estén aquí permitiéndose ese espacio en el que ustedes comparten con nosotros un momento de conversación y bueno sin más preámbulo porque sabemos que están esperando a Flore ellos están aquí está a punto de tirarme tomate si no presento a Flore rápidamente así que ya viene para la pantalla ya la voy a no ver acá va a entrar en 2 1 y ahí tenemos a Flore muy buenas hola Flore ¿cómo estás? todo bien todo bien de maravilla antes antes de empezar Flore ayúdanos por favor con ese término yo dije Gabela como para dar una espera ¿cuál sería cómo sería el correcto uso en Argentina cómo se usa en Argentina ese término? deme un poquito de changui de changui de changui changui dame un poquito de changui mira acá no se escribió Pamelita ah mira que changui mira que se parece mucho Flore te cuento en Colombia hay un plato que se llama la changua allá también en Argentina no, no conozco ok, ok, ok se parece mucho lo dice como la semejanza a la changua changui changui dame un changui no me pare en bolas que yo siempre hablo pendejada no, yo siempre meto la pata con la terminología el uso correcto de las palabras no, ese tema esto de transmitir en simultánea en diferentes países para mí es un reto es un reto mira vamos a leer un poquito de la etimología del término changui y nos dice Emanuel que changui viene de change to win que es como dar ventaja entonces por eso le dicen changui ah, vea genial está interesante bueno, mira que Freddy Freddy también dice que el changuiro y el changuiro también no sé a qué te refieres Freddy el changuiro que sería un plato no sé yo no conozco el changuiro y Roger ahí dices changuiro pero no lo conozco tampoco y mira que Roger dice que en Cuba hay un género musical que se llama así changui vea pues vean vean creo que es muy relevante teniendo en cuenta que vamos a hablar de UX writing total si lo hubieran pensado no salía entonces quiero que iniciemos Florem tú estás aquí un martes martes de Cool Life como ya sabemos que hay mucha gente nueva en este espacio que es primera vez que se conecta me gustaría hacer una introducción previa para que ellos sepan qué es esto es decir aquí llegué yo qué voy a ver aquí qué espero de este espacio rápidamente les cuento a todos los que están conectados un Cool Life es un espacio de conversación en el que aquí como están viendo en donde un invitado en este caso Floren nos acompaña para hablar de un tema en especial un tema de su área de conocimiento en el caso de Floren es el US writer entonces lo que hacemos aquí es Felipe y mi persona vamos a estar conversando con ella abiertamente una conversación y la idea es que ustedes a medida de que vayamos hablando generen más preguntas es decir la conversación se detona a partir de las preguntas que ustedes generen a mayor preguntas una mayor conversación así que la idea es que detonen muchas preguntas en ese chat la mayor cantidad de preguntas posibles y vamos a estar aquí alrededor de 40 minutos conversando así que listo yo creo que con esa introducción estamos listos Floren para que hagas tu introducción presentante quién eres Floren para empezar bien bueno mi nombre es Floren como dijeron los chicos Floren Ferreto soy UX writer en Mercado Libre y antes de ser UX writer digamos me defino también igual como diseñadora de experiencias como más general antes de entrar en Mercado Libre tenía un estudio de comunicación y experiencia de usuario en realidad era como la forma que le daba a mi trabajo independiente hacía todo de forma freelance o generando equipos por proyectos y nada hace un año y unos meses más que me estoy especializando en UX writing también como una forma de aprender mucho también de esta disciplina que está como creciendo mucho y tiene mucha oportunidad y desafíos para estar adentro y hacer cosas Floren yo por aquí en los comentarios hay un comentario de Eduardo Rivera que dice que él es nuevo en esto de UX y es editor y busca trasladarse al mundo del UX ¿tú de qué carrera vienes? bien yo estudié comunicación social y en Argentina comunicación social es una mezcla de periodismo publicidad marketing relaciones públicas y siempre a mí me gustó como que de entrada ya de chica me gustaba todo el mundo el mundo de la tecnología creo que es digital y me fui metiendo de a poco en ese camino y ahí encontré después UX después de haber estudiado y nada me sirvió mucho para darle forma y sentido a cosas que yo pensaba o ya sentía que hacía pero que con decir comunicación no alcanzaba como para abarcarlo ¿no? así que es un poco mi recorrido desde estudiado comunicación social perfecto listo no veo más preguntas estaba tratando de leer el chat a ver si veía algún comentario de alguien más y ya puntualmente Florem ¿cómo ha sido ese reto para ti estar en Mercado Libre y desempeñarte con este rol? bien en Mercado Libre yo estoy más que nada en la parte o sea Mercado Libre empresa pero dentro del producto en realidad que es Mercado Pago y desde el principio empecé como en equipos nosotros estamos divididos estructuralmente digamos trabajando con diseñadores e investigadores los researchers entre nosotros todos formamos lo que es UX o el área de experiencia de usuario y trabajamos a la vez bastante también de la mano con equipos de desarrollo y de producto el primer desafío que tuve diferente a lo que era mi trabajo independiente era como un número mucho más grande de stakeholders y ojos que están sobre lo que uno está haciendo entonces como que el trabajo antes era colaborativo con diseñadores y desarrolladores pero ahora era como mucho más diverso se hacía diversa la mesa en la que estaba sentada y había mucha gente que por ahí no estaba dentro de lo que es la experiencia de usuario en sí de lo que es el trabajo del día a día en el proceso de la cocina y nada tenés que como que tratar de traducir y hacer que sea entendible para todos la propuesta que la propuesta a la vez la armamos entre todos se trata de un proceso colaborativo muchas veces necesitamos insights y inputs y información de negocio muy temprano en el proceso y después de llegar a unas propuestas seguimos necesitando esa data así que creo que el mayor desafío estuvo ahí en cómo moverte en ese mar de gente que estamos produciendo el producto entre todos mira que ahí ya tenemos pregunta pero antes de eso me gustaría hacer una salvedad y es que en esos espacios de comunidad que al momento tenemos ya 105 personas tenemos una audiencia muy variada pueden haber personas que están haciendo la transición como Eduardo que viene de otro campo de estudio y está aprendiendo pero podemos tener profesionales que ya llevan una trayectoria entonces posiblemente para que sepan que los temas que vamos a hablar aquí pueden ser de muy alto nivel pero también puede estar muy al principio al inicio para que sepan esa variación de lo que se vaya a hablar acá entonces ahora sí quiero pasar a la pregunta de Roger Roger Grau Ricardo nos dice dime dime ¿sabes por qué? porque resulta que puede que no haya salido en el chat pero creo que con esta es bueno hacer la apertura porque hay mucha gente que desde la estructura y desde todo lo que conocemos de marketing venimos escuchando un término desde hace muchos años que se llama el copywriter y sería bueno poder hacer la contextualización antes de arrancar que Floren nos cuente un poquito cuál es esa diferencia que existe entre el copywriter y el UX writer perfecto perfecto bien acá voy a hacer como un contexto y después una opinión personal que tengo respecto al tema creo que depende un poco de qué UX writer depende un poco la respuesta sobre eso algunos dicen como que el copy es más marketinero tiene objetivos de negocio está en momentos de contacto entre el usuario y el producto como más iniciales como querés conseguir a ese usuario todavía no lo tenés pero eso hay como muchas charlas y depende también un poco de las empresas en las que estés trabajando que haces un poco de las dos cosas también dependiendo del proyecto a mí personalmente me gusta decir que el copywriting como que te hace una promesa y el UX writing se encarga de cumplirla por ejemplo el copywriting te convence o te persuade o te te da una idea de que este producto puede resolverte un problema el UX writing después tiene que realmente ayudarte a resolver ese problema y son súper complementarios ok esa era tu opinión personal cierto a lo que decías ese último pedacito es lo que tú dices que es una apreciación muy personal tuya sí es una apreciación personal mía en el sentido de esto de verlas complementarias y no tratar de ver cuál es mejor cuál va primero cuál va segunda es como vas a necesitar a ambas para el negocio y para que llegue a las personas que necesitan esa solución me gusta me la voy a llevar me la voy a llevar siempre en estos espacios procuro sacar cositas que sean de mucho valor y esa me la voy a llevar gracias por favor mira que la pregunta que hace la pregunta que hace Roger Felipe que la pongas en pantalla es justamente la pregunta que te dice a ti Floren que te dice internamente por correo yo también yo también tuve esa pregunta y contacté a Floren para ver si ya me podía ayudar entonces ¿cuál es la relación del US writer con respecto al SEO? bueno acá creo que depende un poco de qué parte del SEO estemos hablando hay toda una parte de SEO que es dentro del sitio dentro del producto y después toda una parte del SEO que tiene que ver con otras cosas como más del navegador y de como toda una parte de SEO que ya va a la búsqueda al navegador que esté al buscador todo lo que dependa del producto vos ahí podés hacer un aporte en todo lo que sea la meta description o como quieras que aparezca el producto en buscadores pero bueno creo que tienen una relación pero no es no es lineal o no es lo único en lo que trabaja un UX writer y creo que depende de cada perfil o de lo que requiera un proyecto podés tener más aporte ahí o menos vale perfecto vamos con tenemos una pregunta de Lionel Lionel Vegas colabórame con esa por favor para no quedar yo siempre litiéndolas todas bueno vamos con esa nos dice Lionel y de hecho él como está arrancando con algunas cosas del UX dice él estudió comunicación social pero ya hace cuatro años que se dedica a otra cosa diferente ahora está estudiando para poder trabajar de UX ojalá en UX writing ya que es comunicador social quiere hacer como ese match y él quiere preguntarte pues ya que estás trabajando en el área en qué se enfoca si le das algún consejo por dónde inicia qué hace él va a poder desarrollarse como UX writer bien creo que voy a hablarle a Lionel que tipo estudió comunicación social si estudiaste comunicación social y tenés toda la carrera hecha es muy probable que sepas tengas nociones y práctica incluso de lo que es comunicación audiovisual de lo que es comunicación en medios digitales también creo que la parte clave en la que tenés como que pivotar el perfil o lo que estés indagando es en las reglas por decirlo así de la interacción cómo es el comportamiento humano con los productos digitales porque algo que vino internet como a romper y todo lo que es digital la tecnología son esas reglas que tenían los medios tradicionales antes era como más lineal todo el medio nos hablaba nosotros nosotros recibíamos teníamos poco poder de acción con eso y ahora el usuario con las herramientas que hay hoy y esta tecnología como más interactiva tiene como mucho más protagonismo y vas a escribir o comunicarte con esas personas como están más empoderadas entonces entender esa interacción y la lógica que tiene detrás creo que es un buen inicio para empezar Mira que ahí me gustaría conectar voy a saltarme el orden de las preguntas pero por una causa por una razón tenemos un comentario aquí lo voy a proyectar de Emi y ella dice que le pasa algo parecido a lo de Lionel ella estudió fue producción de radio y se dedica a otra cosa y recién está comenzando en el US Writer entonces ahí yo hago como una conexión porque si ella viene del mundo radial ella de alguna manera no sé hago una suposición si trabajo en radio de alguna manera contaba historias a través de la palabra pero la que escuchábamos no la que leíamos entonces posiblemente ahí me gustaría saber tú cómo es esa relación y esa evolución del perfil del US Writer al diseñador de interfaces conversacionales bien ahí también de nuevo anécdota personal estuve un año trabajando en una ONG en Argentina que daban los profesores de radio y hacíamos radio en diferentes comunidades nada como toda la parte que es que está en la producción de radio y pensar en la audiencia y qué necesita la audiencia o después el armado del guión en sí que ahí es donde tenés una historia hay puntos en común no todos y creo que lo que hay que ver es eso en qué se diferencian los medios la radio tiene lógicas diferentes a las que tiene un producto digital o páginas web que estén en internet digamos listo ahora sí volvamos al orden por dónde íbamos por Itza que Itza pregunta que cuáles son tus referencias favoritas para el UX writing en español a ver referencias creo que de pronto pueden ser como blogs comunidades cosas de ese estilo creo que se refiere más a eso bien acá hay un hay un tema porque en español hay muy poquito este año empezó a haber un poco más pero hasta hace un año creo que la mayoría de nosotros lo que podíamos consumir estaba en inglés de información y nada cada vez más comunidades y propuestas ahora se me ocurre la comunidad de UX writing es se llaman UX writing en español pero las vas a encontrar como UX writing es son unas chicas que no las llego a conocer pero también trabajaron en Mercado Libre se fueron antes de que yo entrara así que no no las conozco personalmente pero hacen cosas muy tocadas por la comunidad y tienen mucho contenido gratuito y disponible para todos en español así como referencia que yo vaya a buscar cosas ahí no conozco en Medium hay bastantes hay cada vez más notas también que uno puede buscar por categorías o algo así e ir buceando por ahí como que Medium en sí tiene bastante contenido también mira que ahí me gustaría complementar tu respuesta Florent porque también está la comunidad de US Writer México donde están Bárbara Romero y Carlos Candiani y pues son los dos nombres que traigo en la cabeza sé que son más personas asociadas a la comunidad y están las chicas del podcast también de US Writer que son argentinas si no estoy mal creo yo si no me equivoco que son dos chicas son chicas me parece están ellas dos está Carlos Candiani con bueno no tengo más referencias creo que esas dos también pueden complementar la pregunta que hace Ixa está el grupo de España también ellos también hacen bastantes bastantes cosas me acuerdo hace poco hicieron un evento o algo así online contando cómo era el estado del UX Writing en español en el mundo en general y estaba interesante por eso como que el research que habían hecho para eso demostraba un poco lo insipiente que está esa correcto esa pregunta me parece que está buena justamente por lo que acabas de decir tú y es que de verdad está demasiado incipiente el tema de de content strategy y también de UX Writing en español todavía hay mucha cosa que hace falta y bastante avanzar de hecho es uno de los retos que nos hemos puesto en UX School y creo que también es porque se están propiciando estos espacios porque hace falta mucho más contenido en español de este tipo de disciplina y es bueno es bueno contar pues con tu participación acá para que cada vez más personas conozcan qué es esto y también puedan empezar a irse hacia esta disciplina porque hace mucha falta en las empresas sí tal cual yo con la misma impronta por si lo ha sido la misma necesidad que vi por acá también en Argentina en abril me parece que fue el primero que hicimos largamos como un evento mensual de UX Writing no es tanto un lugar en el que ir a aprender sino como un lugar para ir a practicar y le llamamos Word Me Up y nada lo hacemos lo hacemos desde el estudio en el que yo trabajaba antes el que fundé antes de meter en Mercado Libre y nada yo ahí estoy como profe o facilitadora me gusta más decir facilitadora con una colega también de Mercado Libre por ahí también la conocen ella porque da cursos y charlas nada por ahí eso ahí en Word Me Up también estamos generando bastante contenido y propuesta y mira es más que nosotros este mes a finales vamos a liberar un curso de Content Strategy de una colega tuya en Mercado Libre de Inés Castellano y uno de UX Writing los dos son las introducciones justamente para esas personas que están buscando cómo empezar en ese mundo y es la introducción al UX Writing y este lo hizo fue Emilia Ronchetti que es UX Lead en Despegar.com pero ya empezó como Content Strategist claro sí eso hay muchos cruces ahí yo justo el otro día estaba leyendo sobre content design UX Writing content strategy hay muchas empresas por ahí pasan los sajones ¿no? como en inglés digamos que ya tienen como este rol un poco más marcado y de repente el UX Writing sí se enfoca en el copy de la interfaz o está también centrado en la estrategia de contenido de una forma más general como mirándolo como por fuera del producto y siendo como más crítico con eso que se genera y acá todavía pasa eso que por ahí estos tres roles tienen este nombre pero los tres hacemos lo mismo si nos ponemos a charlar lo día a día es muy normal muy parecido así que mira que tú mencionas ahí Flor en tres roles pero yo en el evento que tú mencionas justamente del estudio que hizo Everest en España sobre el estado del UX Writer identifiqué o leí el rol que tiene Iván Leal que ahorita hablaba mostras bambalinas y él tiene su rol es Narrative UX eso que es yo le pregunté y es lo mismo pero son diferentes nombres entonces también puede generar mucha confusión para quienes se están iniciando que ya será que es otro rol será que es otro cargo será que es otro perfil que es eso simplemente son variaciones que cada país cada organización le da también puede ser sí sí es divertido es curioso que nos pase a los que estamos trabajando con las palabras estamos con las cosas y se nos va y nada cada uno le va a buscar creo que también cuando es un cuando es la oportunidad de autodefinir vos ponerte un título es eso también con qué te sentís más identificado yo antes de mi trabajo libre me da gracia porque a mí me o sea me encontraron por LinkedIn y después cuando entré la chica que me había encontrado y todo que mandó a la chica de recursos humanos a que me escriba me dijo o sea yo ponía y no aparecía a nadie como que tenía que ser creativa y buscar de otra forma porque no no existe y ahora vos buscas y la gente en su LinkedIn ya lo tiene de hecho mira que es una de las evidencias de que es medio emergente el asunto que todavía está como tratando de entender la gente que es es eso que los cargos o los roles todavía no son muy claros los nombres que utilizan en las empresas varían un montón yo empecé mi carrera profesional como ingeniero de desarrollo y me acuerdo que cuando yo empecé como ingeniero de desarrollo que estoy hablando hace alrededor de unos 15 16 años pues yo me acuerdo que en ese entonces acá en Colombia todavía no estaba como muy claro el seniority esa vaina y entonces en algunas empresas le ponían un nombre en otras empresas otro y eso era una mezcolanza muy extraña hasta que hoy en día ya está como muy regulado entonces creo que en este momento el UX está en ese punto en el que hace unos 15 años estaba el desarrollo en Latinoamérica y hasta ahora está como empezando a hervir y a emerger Sí, tal cual sobre todo cuando nos damos cuenta que por ahí no es solo no es solo diseñar la interfaz o mejor dicho sigue siendo diseñar la interfaz pero necesitamos un montón de inputs y disciplinas para diseñarla y crear valor diseñarla creando valor Listo se pueden meter se pueden meter de cualquier lado Listo chicos yo creo que vamos a avanzar porque si no no vamos a ir de trasnochada a no ser que quieran trasnochar otras 36 horas Dejemos eso para el otro año Dejemos eso para el otro año Mira que Floren Roger nos hace una aclaración y él dice corrijo la relación con la arquitectura de información y el SEO Y el SEO Así que antes me había dicho era el UX writing es la arquitectura de información y el SEO Ok Bien Sí, creo que están súper relacionados ¿Cuál es la relación así técnica que me preguntás ahora? No lo sé O sea no lo sé responder así pero seguramente que estén muy relacionados o sea hay una parte de cómo está esa arquitectura que tiene que responder a cómo las personas están buscando el contenido que necesitan y el SEO o sea el resultado o cuando el SEO se realiza cuando le da a la persona lo que está buscando cuando tenés algo para mostrar Listo Bueno igual hay la invitación que siempre hacemos Florena no te preocupes si no sabemos la respuesta podemos decir no la sé eso no sabemos todo pero invitamos a la comunidad para que si alguien que está aquí como asistente sabe la respuesta que nos compartan el chat para que todos de una vez tengamos la claridad total por favor si el SEO es un mundo o sea quienes son especialistas en SEO si hay alguno por favor que levante la mano porque lo necesitamos listo vamos con por favor Pipe ayúdame con la siguiente pregunta te la voy a poner en pantalla de que estuviéramos bravos ¿cuál es el proceso de investigación en UX? está chévere ¿cuál es el proceso de investigación para poder hacer UX Writing? bien bueno acá para mí se abre como todo un espectro dependiendo mucho de cuál sea tu objetivo de investigación qué es lo que necesitas entender o que quieras conocer de los usuarios también me gusta la investigación pensarla también como validación a mí o sea hay una parte de entender el problema y tratar de como definir ese campo y otro después de entender si la solución que diseñaste funciona y si eso tiene buenos resultados si le resolviste algo a alguien entonces creo que hay dos partes diferentes ahí todo lo que es ese research previo a la investigación en sí todo lo que es UX Research sirve o sea todo lo que es incluso no sé card sorting esto es lo mismo pero son diferentes formas de llamarlo existe existe el test de lagunas como que hay diferentes herramientas y técnicas que podés utilizar en diferentes etapas del proceso y algunas son muy específicas de contenido y otras son como más globales y generales para UX en general la investigación UX básica te sirve para escribir y para conocer al usuario y después esto tenés técnicas específicas de testigo de contenido ahí se me viene a la cabeza el test de lagunas que es como vos escribís un párrafo por ejemplo en el que ese párrafo en realidad cuenta tres tipos de interacciones o una secuencia de interacciones o ya es el copy que querés poner en la pantalla los wordings entonces vos a ese como guión cada cinco o diez palabras le quitás una se lo das a un usuario y le pedís que complete eso que está ahí que falta completar como lo que hacíamos cuando éramos chiquititos y aprendíamos otro idioma yo lo hacía cuando aprendí inglés y esto sirve mucho para entender si el texto completo se entiende si la idea si hay comprensión textual pero además también para entender el modelo mental entre comillas del usuario que es qué palabra usaría esta persona en este momento yo por ahí usaría un sinónimo pero me doy cuenta que ese sinónimo es mío no es de los usuarios entonces con este testeo veo patrones en común y entiendo que esta palabra la usan estas personas antes que poner la línea que se me ocurre a mí puedo usar la que usan ellos y además el tema de la comprensión del texto está bueno también tenerlo en cuenta por esto de la escaneabilidad de la pantalla nosotros a veces escribimos esto lo charlo mucho con la colega con la que hago lo de Word Me Up hablamos mucho de que nosotros escribimos como si los usuarios vayan a leer palabra por palabra de lo que escribimos y hay un dicho por ahí de que el usuario no lee y un poco no me gusta pero es cierto que el usuario por lo menos lee distinto en la pantalla hacemos como una escaneabilidad más que una lectura palabra por palabra o por lo menos no es como cuando nos ponemos a leer una novela que nos gusta en la que hasta volvemos para atrás de la hoja y volvemos a leer entonces el usuario es muy probable que no lea todo lo que estamos escribiendo y con dos o tres palabras debería entender por dónde seguir y tendría que ser útil entonces ese test es para eso está buenísimo está bueno está muy interesante el tema voy con pregunta de Lisset Bárcenas Bárcenas Lisset Bárcenas ¿cuál es la mejor estrategia o proceso para diseñar el contenido de un producto? ¿hay una metodología preferente? a ver hay que pensar en qué parte está todo el proceso UX digamos de las etapas de entender un problema y definirlo es idear soluciones para ese problema producir esas soluciones y después implementar creo que para cada una de esas etapas hay metodologías que vos podés usar pero creo que siempre depende del desafío que estés que tengas en manos ¿no? de lo que trata el proyecto por ahí metodologías que yo use todos los días al diseñar contenido me gusta decir que diseño contenido cuando estoy en la etapa de ideación de una experiencia en la que ya tenemos el problema detectado y lo que queremos hacer es ver de qué manera lo solucionamos mejor o con mayor impacto menor esfuerzo esas cosas que se empiezan a meter ya en el proceso ¿no? de lo que hacemos metodologías me gusta usar bastante es el content prototype que es como un guión literalmente es un guión ponemos al usuario o a dos usuarios si hay una interacción también entre diferentes tipos de usuarios por ejemplo en mercado pago están los usuarios que cobran y los usuarios que pagan es el que recibe la plata el que paga el que hace la compra y a la vez está mercado pago y cuando hago el content prototype me gusta pensarnos a los tres como personajes y empiezo a escribir un guión contando la historia de lo que sucede desde el principio de un flujo de una interacción hasta el final ¿no? como ese principio y ese final lo define un poco la parte del producto o sea de qué producto estemos hablando y cuál es el objetivo del usuario o cuál es el objetivo que nosotros creemos que va a ayudar al usuario a conseguir algo entonces empezamos diciendo por dónde empieza por dónde termina y después escribimos toda la interacción en el medio sin ir a la pantalla ¿no? acá estamos hablando bien de de contenido puro de palabras esa metodología está buena después nosotros usamos mucho como un cuadro que le llamamos feelings and mood ahí usamos bastante lo ideal sería usar información de research que tengamos como validada de usuarios y ponemos una columna todo lo que sabemos que esa persona probablemente sienta en este momento si la experiencia es mala y en realidad lo que queremos hacer que sienta no que sienta como por ahí esto en el copywriting de que sea feliz o que sea disfrutable sino que le sirva o sea ¿qué puedo decir para que a esta persona le sirva y pueda seguir el camino el flujo y terminarlo eso también es un buen juego cuando no tenés research o estos datos del feeling o sea ¿qué es lo que probablemente siente acá? cuando no tenés el research que te valida eso lo haces como experimento entonces es una hipótesis justa es probable que se sienta de esta manera voy a probar decirle esto para que entienda esto otro y haga esto listo lo doy yo no dale tú lo doy yo lo doy yo porque ahí quería simplemente era invitar a la comunidad que está conectada a este espacio de que esté pendiente porque va a salir un cool cast contigo justamente es como la semana de floren en UX con la academia entonces usted que yo no sabía nosotros tampoco nosotros tampoco yo tampoco lo sabía entonces porque ahí para quien quiera profundizar ahí hablábamos de la relación que tienen las artes escénicas y como los guiones literarios que un actor usa para interpretar con el UX writer entonces ahí podemos escuchen ese cool cast cuando salga bueno esa era mi intervención dale Pipe no de hecho yo quería como complementar la pregunta que puso Griseth Bárcenas porque digamos que con esto que decías es de la construcción de idioma que lo he visto bastante y lo he leído en muchos artículos de que es que es muy válido y muy valioso para poder testear contenido te quería preguntar porque en un artículo en particular que leí no recuerdo de dónde porque me la paso leyendo tantas vainas como que hago mucho zapping también en 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 mi idioma y todo el rollo que decía que una persona utilizaba history words donde no solo escribía el guión sino vocería la escena en la que se encontraba el usuario dependiendo de la interacción así fuera para construir solo writing que eso le ayudaba a identificar algunos factores relevantes que tienen que ver con contexto y entorno no sé qué tan qué tan útil y que también qué tan qué tan fácil sea de llevarlo a cabo pues teniendo en cuenta que es obviamente mucho más trabajo sí sí tal cual ok aquí yo creo que ya ya tengo un lag o Pipe tiene un trafaya en internet yo creo que es Pipe yo ya no sé ya seré que sé yo seré que exploren aquí le invento la culpa no pero creo que es Pipe creo que es Pipe bueno siga sigamos mientras él se repara estoy con la allá volviste estás en otro tiempo estoy con la universo vamos por ahora entonces saltemos porque realmente lo que tú mencionaste Pipe quedó como en la nebulosa vamos con lo que dice Anaí Anaí Barabás creo que lo dije bien Barabás sí Anaí Barabás dice Floren ¿cómo ingresaste a Mercado Libre? ¿qué es a Mercado Libre? a ver recibí un mensaje privado literal en LinkedIn de una de recursos humanos que me dijo que habían visto mi perfil y que tenían abierta una búsqueda por el equipo de contenidos no decía UX Writer me acuerdo de esa búsqueda porque el UX Writer para mí llegó después tenemos una vacante abierta en el equipo y nada si te interesa te mandamos un ejercicio creo que era te llamo cuando charlamos me dijo eso como que si me interesaba la propuesta la oferta que me mandaban un ejercicio y tenía una semana para resolverlo y que de ahí veríamos cómo sería todo así que esa semana estuve haciendo como ese ejercicio en el que me acuerdo que había dos piezas de mail y no me acuerdo qué otra cosa había algo más de flujo no como de UX y me acuerdo mucho que la consigna decía nada te damos un pas con signos o sea además de darnos tu solución mostrarnos todo lo que tengas para llegar a esas soluciones como mostrarnos el proceso de la cocina lo que sea que haga la cocina y mostrarlo en un proceso entregable nada y me acuerdo que de ahí tuve me acuerdo todavía que lo había entregado yo había estado de viaje bastante tiempo porque con Salto Lab era medio no más de digital la historia y había estado viajando medio año había vuelto y estaba en la casa de mis padres que en realidad soy del sur de Argentina pero el sur 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 se agarran el mapa de Argentina hay un triangulito abajo de todo y ahí viven mis papás yo estaba de visita en la casa de ellos y me acuerdo que el día que entregaba el ejercicio tenía que volverme a Buenos Aires entregué el ejercicio mandé el mail y de la nada tenía notificaciones en el teléfono de gente pidiéndome acceso a la carpeta porque le había dado acceso obviamente nada más a la chica de recursos humanos y estaban todos los otros líderes de contenido y personas del equipo de UX queriendo ver lo que había entregado así que nada como que estaba entre que él me subía al avión y tenía que apagar apagar el celular y les daba acceso a todos me acuerdo que una de ellas era INE INE castellano así que nada como que wow para mí eran todos como nada a la semana me llamaron para ir a una entrevista conocí a líderes de Mercado Pago en ese momento y a la semana siguiente tuve una entrevista con con la gente de recursos humanos pasé por todo el tema de del sociográfico no sé si le llaman así allá también pero no sé como mostrar te piden tipo dónde estudiaste llamar a la gente que te conoce etcétera y ahí y ahí entré la verdad es que en ese sentido ellos como le llaman hunting a eso en otra forma de ingresar es ver las búsquedas abiertas y postularte pero va a ocurrir lo mismo van a ver tu perfil y si les interesa te van a pedir que vas a un ejercicio perfecto ahí está toda la historia detallada del paso a paso la aventura de de Florent bueno casi nos cuentas las preguntas las pruebas y todo no casi eran dos mails y dije no sé si puedo contar esto recordamos literal literal todos los detalles hasta aquí lo ofrecieron y todo cuando tuve la entrevista tenemos aquí comentario de Micaela que dice que Mario Ferrer Mario Ferrer es que se llama también otra persona en España bueno para que busquen que por ahí vi que hay comentarios que preguntan que les demos los enlaces mira baila baila bonita bueno no creo no sé si es el nombre o es el nombre del usuario no sé si es el nombre de la persona o el usuario el usuario de YouTube sí puede ser cualquiera de las dos puede ser que nos dejen los enlaces de las chicas de UX Writer y las chicas de mexicanas los enlaces o los nombres no sé si Pipe me colabora ahorita creando una bandera de hecho los nombres nos hizo el favor Pamelita de compartirlos abajo y escribió los nombres de las chicas de UX Writing en español entonces yo creo que los pueden buscar más fácil perfecto sí ahí está démosle un tiempito para que tomen nota tomen pantallazo y también Balu Balu nos comparte también que Ida también comparte mucho contenido en su blog tienen su podcast también y tienen sus espacios sus lives también en el canal de ellos de YouTube y de hecho son buenos yo los he visto y me han gustado son muy buenos muy recomendados de UX General sí y vamos a estar con uno de ellos bueno ya hemos estado con dos va a estar Andrea Zamora que es la directora va a estar con nosotros muy pronto va a llegar y Rodrigo Vera también estuvo con nosotros en un Kulcas que creo que no ha salido va a salir para que se entendieran ya casi listo entonces bueno vamos con Ernesto que ya vamos a ir despejando las preguntas entonces alguna recomendación para insertarse laboralmente ofrecerse como practicante no remunerado te parece una buena opción para ganar experiencia y empezar en el área gracias no remunerado no 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 conozco yo de empresas así de productos digitales de tecnología que tengan este tipo de prácticas para mí sí la parte de no remunerada o cómo gano experiencia si no la tengo sí que hagas muchos proyectos y te metas en donde puedas colaborar de alguna manera el UX se hace en equipo y entre muchas manos digamos las que tocan la experiencia así que creo que hay oportunidades afuera también para generar para meterse en diferentes proyectos y hacerlo en mi caso es eso yo cuando terminé comunicación me pasó que no no me veía ni como periodista ni como publicista ni como relacionista pública no sabía bien qué era de todas esas cosas y me gustaba mucho la tecnología entonces me mandé como en cuenta o sea trabajo independiente y sí al principio hice muchos intercambios y canjes y cosas para ganar esa experiencia y después tener con que mostrar porfolio o algo así pero de nuevo no no sé si esa es la única forma o una buena opción yo creo que una buena opción es empezar un proyecto a puro propio y meterle UX a eso y conseguir resultados de eso y que después te sirvan para que otro te encuentre o mismo vos meterte en la comunidad perfecto gracias Flore vamos con la siguiente vamos a ver mientras que es que toca ir leyendo toca ir buscando entre preguntas y mensajes de agradecimiento para Flore pero es que Lizette preguntó el curso de donde vamos a poder tomar el curso de Content Strategist este es un curso que está grabado y está en la versión pro de UX School Academy en la versión de paga que de hecho de una vez creo que es momento de decirlo pero para el cierre de agosto ya no va a haber más membresías vitalicias de UX School de ahí en adelante el modelo va a cambiar por completo para poder ser parte de la membresía pro entonces por si alguno todavía está interesado para que sepa que dentro de poquito desaparece el modelo de membresías vitalicias entonces ahí en ese modelo en la versión pro vas a encontrar ese de Content Strategy y también el de UX Writing sí que corra que corra Lisset rápido porque listo tenemos bueno Carlos Candiani tiene un podcast ah bueno gracias Aranza que nos hace también el recordatorio también estuvimos con Carlos Candiani en el Kulkas entonces ahí tiene mejor dicho en el Kulkas tiene muy buen contenido de writer para que escuchen en español que lo mejor de todo listo listo vamos con Juan Juan Falabella te pregunta Flor ¿cómo son las tareas que te crean en Jira por ejemplo y si el US Writer no completa la UI con contenido podrías contarnos cómo es su trabajo y cómo se vincula con el de UX ah el flujo bien esta es una muy buena pregunta creo que viene tiene que ver un poco con esto que hablábamos ¿no? de lo incipiente que es el puesto y me gusta también pensarlo como de IDF un poco estoy sacando esta idea igual IDF no sé si lo conocen pero es un como una fundación que da cursos online también en inglés nada tienen muchos muchos de UX y hay un momento en uno de los cursos que hay por ahí cuenta que las empresas tienen una maduración en lo que es crear valor para las personas a través de la experiencia de usuario ¿no? como que también creo que tiene que ver un poco con la transformación digital y eso pero digamos así como hay una maduración en las empresas y unas están súper maduras y ponen al usuario primero en todo lo que hacen hay otras que recién empiezan a entender de qué trata eso creo que lo mismo pasa con los equipos que desarrollan tecnología ponemos al usuario en el primero y entendemos que es eso ¿no? UX hacemos todos en realidad UX está haciendo la empresa que está poco madura creo que tiene una mala UX probablemente o no está muy centrada en las personas y UX hace una empresa que tiene a más de 500 personas en el equipo de tecnología que se encargan de darle voz a esos usuarios entonces por ejemplo nosotros en UX de mercado libre con qué herramientas trabajamos un poco dependen de cada equipo y en mi equipo particular por ejemplo Shira sí usa el equipo de desarrollo pero lo que es producto yo UX Writer y mis duplas de diseño no usamos Shira y tenemos un backlog en un Excel en el que vamos cada 3 meses lo actualizamos y metemos portaje se le dice ahí adentro es como una palabra que es muy mercado libre bueno mercado libre no mercado pago porque creo que en mercado libre no lo hacen pero es eso ¿no? en cada quarter cada 3 meses se actualiza el backlog de tareas que hay que hacer se priorizan los objetivos de negocio las cosas que queremos lograr que necesitan los usuarios también o sea todos los planes que hay por ahí se van a track o proyecto y vos te vas generando tu propio backlog por lo general arrancas ese quarter y a las 2 semanas tenés comprometido todo el resto de los 3 meses de lo que vas a hacer y es muy probable que entren cosas que haya que resolver en el momento en un momento de esos 3 meses y tenés que a mí me gusta decir jugar a los malabares o hacer esto de ser también gestor de tu propia agenda ¿no? tenés que yo me encuentro todos los días casi negociando a qué le presto atención y a qué le meto foco y a qué no y después para la segunda parte de cómo se vincula con el de UX yo soy la pesada que está todo el día diciendo que contenidos es UX UX writer es UX si no no tendría el UX antes de la palabra hacemos UX entre todos un poco y en concreto cómo lo vinculo al UX es porque estamos desde el inicio del problema desde que detectamos que hay un problema para las personas y que lo podemos resolver con nuestra tecnología estamos desde ese principio en la ideación hasta que se implementa la la experiencia ¿no? yo me siento en la necesidad de meter la cucharada en esa respuesta Florent discúlpame porque está muy relacionada con temas de design ops ¿no? y justamente más allá de las herramientas en sí de hecho yo creo que por decirlo de una manera medio jocosa el que no haya hecho content strategies con Excel no tuvo infancia pero más allá de eso como que más allá de la herramienta en sí es la importancia de de la participación de los roles en sesiones específicas que son relevantes ahí es donde es donde está el valor de cómo el UX y cómo el UI van a tomar lo que el writer está generando de contenido para el diseño de la solución sea la que sea porque incluso el writing no es sólo para producto digital el writing también se diseña en servicios entonces más allá de eso más allá de las herramientas que utilizas para la asignación de tareas es saber que hay unos rituales por llamarlo de algún modo que son sesiones de trabajo en las que debe haber multidisciplinariedad o sea tienen que estar los diferentes roles para entender como un todo la solución así eso es como lo más aconsejable si lo haces de manera muy granulada es probable que vayas a tener que hacer muchos reprocesos si tal cual bueno yo ahí trabajo mucho en dupla con diseñadores creo que no sé si con 4 o 5 estoy trabajando actualmente creo que hay uno por ahí conectado me parece pero nada es es un trabajo de verdad colaborativo y entre los dos me acuerdo también por ahí hay una pregunta de qué pasa si el diseñador te pide que acortes el copy yo ahí le chateé y le digo Max tipo o sea no puedo cortar esto cambia la intención cambia el sentido o él al revés tipo me dice che Flor por ahí esta palabra está de más qué te parece sí tenés razón la quitamos es como todo el tiempo así en Slack o en Meets ahora las reuniones de Hangouts que tenemos miles y mucho de dinámica como yo la parte que más disfruto real es la de la ideación después sí cada uno después de que ideamos después de que definimos che nos gustan estas propuestas vamos con esto producto ya está on board o sea ya nos dieron el ok vamos con esto ahí los diseñadores se van a poner a trabajar con la pantalla y yo voy a estar con un documento bajando eso al wording final que sí es la palabra pero antes de llegar a eso hay un montón de trabajo que es diverso o sea son diferentes etapas del proceso pero es diverso uy Flore no le mencioné esa Manuel ideación sino ahorita empieza su divergencia y no nos deja hacer nada más a mí me encanta yo la disfruto mucho Flore yo hago ideación por Whatsapp ahí va a tener que crear cómo hacer cómo hacer por Whatsapp Google Drive o sea hazle una herramienta y mantenga la llena no hay problema ok bueno vamos a ir vamos a ir con las preguntas sigamos con las preguntas porque bueno yo quiero preguntarte Flore si nos permites un poco más de tiempo porque quedan muchas preguntas aún así que quiero listo vamos a robar un poco más de tiempo listo vamos con la pregunta de Balu Balu Tenaglia nos pregunta Pipe te la dejo a ti dice los diseñadores pueden pedirte que acortes un copy o ya tienen la idea del espacio para el texto o sea hay como unos estándares que tienen definidos bien esto les contaba recién por ejemplo si hay un proyecto en el que yo ya estoy trabajando con diseñadores y está puesto así en el backlog de tareas y de lo que hacemos todos los días eso es muy probable que lo construyamos juntos entonces hay otras iniciativas que nos pasó algo y tenemos que mandar un mail porque es muy necesario comunicar algo que tiene impacto para los usuarios ahí es muy probable que o te caiga el mail listo o probablemente si está bien llevado el tema debería caer primero a UX Writing a UX Content y de ahí lo derivamos o buscamos diseñadores después que nos ayuden a diseñar ese mail pero vamos te puede pasar cualquier cosa dependiendo de dónde venga esa necesidad de dónde venga ese pedido así que sí lo ideal y dentro de lo que está en tu control lo ideal es que ese espacio lo hayamos trabajado juntos y después esto tareas del día a día puede pasar no solo que acorte el copy digamos tenemos hay algunas piezas como unas push en la aplicación o asuntos del mail que tienen un límite de caracteres ya de por sí y después otros componentes como no sé notificaciones de error cuando te equivocas en una parte del fútbol que dura 3 segundos y se va ahí no podés explicarle lo que le explicarías en un modal porque no se te van los caracteres o no podrías con un botón por ejemplo entonces sabés que la estructura de la oración también tiene que ser distinta pero bueno son cosas que vas viendo sí digamos que como en defensa del rol también para decirlo el hecho de que haya un writer en el equipo no significa que eventualmente hayan cosas que tengan que ajustarse después de que saliera una producción son UX writers evidentemente no son superhéroes o algo por el estilo ¿cuál? Bueno vamos con Sebastián Garzón nos dice ¿cómo hacemos un buen research o un bench para saber cómo comunicarnos con nuestro usuario? Bien esta esta está reinteresante actualmente estoy en un proyecto que se trata un poco de esto y estamos con esa con tratar de entender si necesitamos ya sacar y probar y validar cosas o esperar investigar y crear un perfil de usuario conocer a esa persona más allá del producto más allá de lo que quiere con nosotros entender la vida de esa persona para ver después cómo sí encajan nuestras soluciones ahí para resolver algo que esté necesitando en el research creo que podría empezar por empatía como base y benchmark haciendo mucho esto para los que sean comunicadores seguramente lo hayan hecho ya en marketing o en publicidad pero mucho benchmark desde lo comunicacional desde los conceptos que trata la marca de cómo es la personalidad de marca cómo es el tono y la voz hay muchas herramientas para eso mismo también como del storytelling vos podés ponerle atributos a una marca y decir que esta marca no importa este personaje y que sea Miji por ejemplo o no sé alguien conocido o tu abuela por ejemplo entonces le das diferentes atributos y eso le termina dando tono y voz a la forma para comunicarte con esos usuarios perfecto vale vamos con algunos comentarios Floren que lindo me encanta super historia bueno te preguntan aquí que cómo te pueden encontrar en LinkedIn de una vez adelantémonos en LinkedIn bien es mi nombre completo Florencia Ferreto con doble R y doble T las dobles las dobles letras así estoy en LinkedIn en en Instagram la verdad en Instagram es personal pero bueno estoy ahí también y más que nada hacemos muchas cosas bueno en Medium escribo notas así que también en Medium Explore Ferreto pero creo que con Explore Ferreto sale el usuario ahí escribo bastantes notas de contenido y de facilitación de dinámicas que es algo de también otra pata que me gusta mucho lo que dicen en sprint dinámicas de ideación etcétera y después están los canales y las redes de Salto Lab que es el estudio y nada ahí mi socia está manejando todo lo que es el trabajo diario con clientes gestión de equipos todo eso y con Blanqui que creo que también estaba conectada por acá contamos mucho de lo que es el Word Me Up y hacemos la convocatoria del evento todo por redes así que creo que con esas tres está Medium Instagram y LinkedIn Perfecto gracias claro vamos ahorita con vamos a ver qué preguntas más tenemos Alejandra Alejandra Ladino pero la de Juan estaba repetida tienes razón sí entonces dale Pipe te toca dice yo también estuve en el mismo proceso y me dijeron que no continuaba porque necesitaban un senior ah ok estuvieron y ganó Floren no tiras no no era una pregunta pensé que era una pregunta esta era esta era la rival de Floren queríamos que se diera cuenta pero mira dicen que ah eso lo habías proyectado pero el Excel es que Excel sirve para todo para todo sirve Excel listo yo creo que ya si así es pregunta Alex Moretz creo que esta es de Alex de Alex Moretz listo ahora sí te toca qué herramientas o metodologías usas para medir la efectividad y el impacto de una comunicación o de la comunicación con los usuarios es buena pregunta buena pregunta sí 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 tenemos primero como marcar y definir antes de lanzar algo qué es lo que querés medir qué es lo que querés entender y ponerle KPIs a eso ¿no? como qué métricas vas a estar viendo una vez que esto esté en producción para entender cómo funciona de nuevo voy al depende del proyecto pero es real o sea no es lo mismo medir una campaña de mails que medir cómo fue el rediseño de una landing de productos lo que es diseño de las landings o de los flujos nosotros usamos mucho lo que es analytics y miramos todo el tiempo el flujo el comportamiento el embudo que se arma seteamos esas métricas que queremos ir viendo en cada paso del embudo visitas a la página tasa de rebote etcétera y después también usamos mucho hotshark que son mapas de calor sobre el también sobre la pantalla sobre la interfaz y entendemos dónde los usuarios clickean eso por ejemplo nos permitió dentro de lo que es comunicación o contenidos entender por ejemplo árboles de navegación cuáles usaban más los usuarios o dentro de una sección en la que teníamos tres opciones por cuál van más y qué errores había o qué oportunidades de mejora hay y después nada lo que sean mails y eso es todo todo también con las métricas mismas de la herramienta de envío de mails ¿no? como open rate avitesting para ver si algo abre más porque cambiaste el asunto nada más por ejemplo si tiene más open rate por eso depende depende mucho de qué comunicación estemos hablando perfecto listo Florent yo creo que ya voy a tratar de abordar las que quedan también porque no me da pena contigo Florent en Argentina ya es bastante tarde ya tenemos dos horas de diferencia ya son las 10 de la noche comunidad hay que dejar dormir a Florent ya madruga a trabajar entonces vamos con Juan con Juan Falabella dice cuando decís diseñadores Flor hablas de UI en mi equipo aún somos UX UI y hacemos todo ¿cuál es la evolución apertura de estos roles en Mercado Pago? bien cuando hablo de diseñadores hablo de diseñadores de la experiencia más allá de la interfaz voy más allá de lo que es UI voy más a un diseño que tiene que ver con lo proyectual ¿no? o sea cuando vos planificás una solución antes de que eso exista cuando vos estás visualizando algo que todavía no existe y vas a crear el camino para llegar a eso yo creo que eso es el diseño hacemos diseño de mensajes de interfaces de muchas cosas así que un poco me refiero a eso dentro del equipo nosotros de Mercado Pago sí los diseñadores por lo general vienen de lo que es diseño gráfico o comunicación visual ellos sí tienen como muy fuerte la implanta o la pata o el valor que aportan está mucho en lo que es UI pero de nuevo tienen ese aporte al final del proceso cuando es el entregable que después desarrollo toma para implementar así como yo me doy vuelta y me pongo a escribir el documento sí eso esa es la evolución creo en Mercado Pago como sí diseño hay muy muy fantástica pero dentro de lo que es el final del proceso no en todo el proceso ok chévere conocer esos roles allá dale pipe con esa dice Darío Reyes que no estoy seguro si es el mismo Darío Reyes de Antropolab y si eres saludos Darío dice Florent ¿planeas continuar especializándote en UX writing o un perfil UX lead o UX generalista? pregunto pues esa disyuntiva de muchas personas entre especialización y versus o sea entre la especialización y la generalización ¿de qué me quedo? ¿como generalista o me especializo? bien yo creo que lo que cada uno sabe dónde aporta más valor a mí personalmente lo que me gusta mucho es como la parte estratégica o lo que decíamos con Manu de la ideación y entender como todo el problema de una manera más cross porque yo me siento mucho más relacionada o llamada por la parte generalista o estratégica vamos a decirle pero a la vez tengo muchos compañeros UX writers que el foco de ellos y el valor de ellos se pueden entender a nivel técnico la escritura y el valor que tienen las palabras ahí o incluso mucho de lo que es microcopy creo que ambos son súper súper válidos como cada uno creo que tiene ahí la respuesta yo te voy a meter una cucharada ahí en ese solo un segundito y es que resulta que los que están trabajando como generalistas sin darse cuenta en mi experiencia lo que he visto resultan convirtiéndose especialistas en algo algunos en especialistas de facilitación de procesos de diseño de innovación otros en especialistas en strategy entonces depende depende de lo que les empiece a gustar se siguen creyendo generalistas pero en la medida que van trabajando de más a una cosa se van especializando sin darse cuenta sí 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 tal cual es que algo o sea algo de lo que vos hagas tiene que después bajarse en tareas de todos los días y esas tareas te van a terminar especializando por el mundo sí bueno vamos a tratar aquí ya porque acaban de llegar otra tanda de preguntas pero no me da mucha pena con la comunidad pero también ya tocará toca que le escriban directamente pero me da pena con Flore claro porque también vamos a tratar vamos a tratar a recopilar varias en una sola entonces tenemos esta de Florencia ella dice que qué le recomendarías a alguien que empieza por primera vez déjame ahí tenga la gay esa y voy a juntarla con con la de que se me hizo ya con la de Laura entonces la de Laura que es los KPIs temas de medición vamos a juntar todo eso cómo medimos UX Writer y qué le recomiendas a alguien que está empezando bien en UX Writing o UX UX Writing UX Writing sí Writing yo la pregunta fuera UX Writing te diría que empieces por UX generalista bueno UX creo que puedes empezar mucho por lo que es el diseño web o el diseño de interfaz y entender esto de las reglas de la interacción o cómo es el comportamiento de las personas en la interfaz con la interfaz digamos creo que esa es una buena punta de la que empezara después de trabajar listo y la otra sí y sí ya lo de la medición los KPIs los KPIs que podemos medir para medir UX Writing resultados de UX Writing ah y lo de herramientas de feedback nosotros usamos HotShark pero hay un montón creo también hay una que se llama Crazy Egg yo la usaba antes Crazy Egg y nosotros en el equipo usamos HotShark para lo que son feedbacks después KPIs yo no tuve proyectos ahora puntuales en los que hayamos puesto KPIs solo de contenidos como que son los KPIs de la iniciativa y hay iniciativas con las que son de comunicación o lo que queremos entender es una estrategia de contenidos pero eso por lo general que yo vean los flujos es un poco la conversión la conversión si son por ejemplo flujos de pagos miramos mucho también el NPS como otra otra cosa ahí que hay en el satélite satelital después lo que son tasas de rebote visitas a la página mucho el embudo de conversión un poco es eso y después métricas internas de mercado pago que son más de negocio también que las un poco que las tenemos para definir no tanto entender el uso sino como medir el éxito de la iniciativa perfecto floren yo creo que ahí haremos la pausa disculpas a la comunidad si dejé preguntas por fuera pero pues ya se hace tarde aborden a floren por redes sociales copia la pregunta control c control b y se la dejan en el link exacto sí por favor cualquier pregunta de la carrera que tengan de consultas suelo recibir bastante así que no ningún problema me encanta y lo que veníamos diciendo hay muy poco en español y está buenísimo que exista espacios como este para conectarnos más muchas gracias floren ya antes de antes de despedir agradecer a la comunidad agradecer a felipe muchas gracias felipe muchas gracias floren con que nos despedimos recordarle a la comunidad de esos espacios a los que son nuevos que se conecten al culcas esta semana sale el culcas de floren así que la tienen voy a decir un término colombiano la ñapa la ñapa es cuando te dan algo adicional adicional cuál sería en argentina floren también una chapa la chapa perfecto entonces ahí tienen una chapa o una ñapa para los colombianos en méxico perú otro país como se diría pero para que escuchen a floren ahí nuevamente con una entrevista totalmente diferente entonces invitarlos también a que el sábado floren el sábado vamos a tener un culcas perdón un culclas un culclas un culclas va a estar Silvia Silvia Marín Silvia Marín Silvia Marín y vamos a hablar de netnografía floren para que tengas ahí esa va a estar buena también para los que les gusta la investigación saben de etnografía pues tienen que saber también de netnografía entonces eso va a ser el sábado ya saben chicos se suscriben al canal activan la campana y se relajan youtube les avisa cuando empiece esto creo que con eso es todo ya dimos las redes sociales de floren ya por ahí preguntaron del curso yo creo que ya dimos noticias sobre el curso de USW ambos tanto de writing como de content strategist está para finales del mes ya está publicado de hecho viene acompañado o sea viene con ñapa viene con chapa porque vienen dos más también viene uno de co-creación sobre todo de procesos de ideación que tanto estaban hablando acá que lo hizo Adrián Brand de HubSpot y uno de de UX Research que lo hicimos con Itzazo media villa de Cabify entonces chévere porque se vienen esos adicionales también para que los puedan tener ahí pendientes y el modelo de Google Academy para que vayan sabiendo ahora va a venir también con formación en vivo más especializada más con contenido mucho más profundo primero vienen un batch de cursos de UX Research y luego vienen los de content y writing para que estén pendientes así que venimos cargados listo chicos feliz noche ahí les dejé el sitio web para que se conecten para que ingresen y adquieran la membresía antes de que se se deshabilite porque vamos a cambiar entonces estén pendientes gracias muchas gracias muchas gracias florento buenísimo este espacio fue genial te agradezco por la invitación disfrute un montón la charla que descanses florento descansa que estés muy bien hasta luego todos muchas gracias por acompañarnos hoy que tengan una excelente noche nos vemos el sábado recuerden la campanita ahí abajo para que no se les olvide suscríbanse al canal para todos los espacios en vivo y nos vemos el sábado que estén muy bien chao chao en este video te voy a presentar los 5 puntos por los cuales debes utilizar OKRs la metodología que utilizan grandes empresas como Google Facebook Spotify para conquistar sus objetivos hola soy Beto Maldonado co-founder de UX School Academy y Grow Marketing .mx la metodología OKR es utilizada por grandes empresas como Google Facebook Spotify es más de cualquier ámbito como Walmart Disney entre otras esta metodología también la puedes adaptar para utilizarla en cualquier tipo de proyecto y hasta en tu vida personal fue creada en Intel por Andy Group y es el secreto por lo cual llegaron a ser la empresa más importante en el mundo en la fabricación de microprocesadores los OKR significan Objectives and QResult objetivos y resultados clave es decir los objetivos son qué quiero lograr y los resultados clave es cómo me voy a medir que estoy alcanzando eso que quiero lograr además los OKR nos dan superpoderes por eso vamos a empezar con el superpoder número uno concentrarse y comprometerse con prioridades muchas veces elegimos objetivos sin importar su impacto en la empresa o proyecto que estamos realizando los OKR nos permiten priorizar y enfocarnos en los objetivos que realmente importan punto número 2 o superpoder número 2 conectarse y coordinar para trabajar en equipo este superpoder te lo dan los OKR que es alinearse alinear a todas las personas dentro de una organización a los colaboradores dentro de un proyecto para perseguir un objetivo prioritario y sumar todos sus esfuerzos a conquistar esta meta superpoder número 3 los OKR te habilitan para dar un seguimiento puntual de las responsabilidades de cada uno de los miembros de tu equipo hasta de tus actividades en tus metas personales puedes tener evaluaciones periódicas y hasta replanteamiento de objetivos según los resultados de este seguimiento cuántos de tus objetivos y proyectos se pierden por falta de seguimiento los OKR te habilitan para lograrlo superpoder número 4 exigirse lo imposible ya nos enfocamos en prioridades ya alineamos al equipo ya damos seguimiento es hora de estirarnos y exigirnos lo imposible los OKR son una metodología que inspiró a Google a plantearse el objetivo de ordenar toda la información del mundo y hacerla accesible para los usuarios a Facebook por ejemplo de conectar a todas las personas alrededor del mundo a ti a qué te van a inspirar los OKR punto número 5 los OKR son el secreto por el cual Google ha logrado ser una de las grandes compañías que ha cambiado el mundo y le ha ayudado a crear y crecer grandes productos como Gmail Google Maps YouTube entre otros planteándose grandes objetivos y gestionándolos a través de esta metodología ¿Y quién llevó los OKRs a Google? John Durr uno de sus primeros inversionistas en 1999 John Durr presentó a Larry y Sergey esta metodología en su libro Measure What Matters Mide lo que importa plasma todas sus experiencias con Google y con otras startups a las cuales ayudó a crecer a través de los OKRs si quieres profundizar en este libro te invitamos a que escuches el álbum Mide lo que importa en UX School Academy donde analizamos capítulo por capítulo todo el libro en formato de audio perfecto ahora sí acabó